Hola, bueno, ¿qué tal? En estos momentos existen tales circunstancias, tales motivaciones, tales fusiones que veo preceptivo realizar este vídeo y enviaroslo de este modo. Sí, creo que no es Baladí, no es Sobice señalar que estemos todos juntos, todos unidos en un solo puño y queremos el gran golpe al sistema que ya está a punto de caer, está a punto de ser derrotado. Sobre todo eso, todos somos uno y tenemos que estar muy unidos en estos momentos. Y nada, eso es simplemente animaros a que continuéis en vuestras relaciones habituales, en vuestras oscuras o claras intenciones y que asimiléis todo porque la palabra clave en estos momentos es asimilar. Tienes que asimilar todo lo que podáis, aprender todo lo que podáis, aceptar todo lo que viene dado en estos momentos porque no es gratuito, siempre hay una razón, pero en estos momentos cada cosa que ocurre es por un motivo muy importante. Entonces, desde una perspectiva no elevada, una perspectiva diferenciada, os digo que tenemos que ir a por esos hijos de puta, estén donde estén, y que apliquéis el cuento y las lecciones aprendidas hasta ahora. Y como siempre, sin dejaros amedrentar ni intimidar. ¿Por qué os digo esto en estos momentos? Porque es muy importante que este mensaje llegue y que sepáis que estamos todos con vosotros, que no estáis solos. Desde aquí, pues eso, seguimos con la campaña. Desde el 18 hemos empezado una campaña en todo el mundo de apoyo implícito y explícito a las comunidades zapatistas en lucha. A nuestros guerreros y guerreras de chapas que no se rindan en estos momentos y que continúen con la lucha, que hay muchas personas y muchas entidades anónimas que están aproximándose al zapatismo y que están ya dentro del zapatismo y que estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo ahí en México. Desde el 94, con el intento de la aprobación del acuerdo de la NAFTA, afortunadamente Marcos realizó el movimiento oportuno, en el momento oportuno, como hacéis vosotros los mayas. Y en estos momentos las fuerzas se encuentran a favor nuestro. Quiero que lo sepáis todos y todas. De todas maneras, nos sentimos un poco solos debido a la ausencia del compañero galeano. Pero no nos sentimos tristes ni abandonados porque él está con nosotros. Sigue con nosotros. No nos ha abandonado. Una persona que da su vida y su sangre por los demás no muere. Nunca. Y el profesor galeano no está muerto. Quiero que lo sepáis y que estéis muy contentos, muy alegres, porque merece la pena luchar y merece la pena que defendáis lo que estáis defendiendo. Vuestra propia vida. Vuestra propia identidad. Vuestra propia forma de expresaros, de sentir, porque lo es todo. Nuestra mayor fuerza es esta. La fuerza de nuestra expresión. No dejéis que nadie os la quite de bajo ningún concepto. Y eso. Manteneos unidos unos con otros. Eso es lo segundo más importante. O lo primero. Manteneos unidos unos con otros porque yo creo que si estamos unidos es como tenemos la victoria a nuestro lado. ¿Vale? No os dividáis ahora. No os separéis. No miréis las diferencias. Mirad lo que os une a lo demás. No estoy hablando desde un punto de vista elevado ni desde un punto de vista de intentar dar consignas a nadie. Simplemente es un mensaje que tenía que dar. Y ya está. Estamos ahora en pleno proyecto Garuda. Garuda's Project. 2014 es un proyecto muy ambicioso de desenmascaramiento de todo el sistema, de toda la máquina, toda la conspiración iluminata y reptiliana en el planeta. Corporaciones, compañías mineras extractivas que hacen fracking, gobiernos, cualquier entidad que opere a favor de estos seres que no favorecen en nada al planeta ni a los seres humanos. Y estamos desenmascarándolos y por eso se creó el proyecto Garuda. Desde un sueño que yo tuve, en un sueño apareció la palabra Garuda. Garuda, luego lo busqué en Google y resulta que era un ser mitológico de Indonesia, que era un águila y que sus enemigos eran las serpientes. Por lo tanto, creo que está claro ya todo lo que debía expresar. Quien quiera se puede unir al proyecto sin problemas y ofrecer nuevas informaciones y nuevas formas de desenmascaramiento y de enfraquecimiento, como dicen aquí, y de estos elementos absolutamente egoístas. Y aprovechemos eso, que estamos ahora todos unidos en el homenaje al compañero galeano. Y creamos que es posible. Crearemos una plataforma de, yo lo quiero llamar la función galeano, de apoyo a la resistencia libre de todo el planeta. Pero no quiero usar ese nombre, sin permiso, por supuesto. Es una idea que yo arrojo ahí, al aire. Y eso. Soñad, por favor, soñad. Mantener vuestros sueños bien en alto porque es lo que nos hace fuertes, independientes e invencibles. Desde aquí, desde todo lugar, gracias a todos y a todas. Chao. La resistencia continúa.